Muy contenta, estaba un poco nerviosa, pero bueno, fue muy lindo ver la amplia convocatoria, el entusiasmo de todos por escuchar un poco de qué se trata, lo que teníamos para compartir y bueno, lo que se generó en el auditorio, la verdad que estamos re contentos. Bueno, BNI viene a traer lo que sería el marketing referencial a Rosario. Es un modelo de negocio que está en casi 80 países del mundo, que tiene 230.000 miembros y a los que por ahí hemos trabajado en networking, en trabajar con amigos, en tratar de potenciar negocios, en tratar de ser un conector, nos brinda un método de cómo hacerlo. Es una red donde nos juntamos empresarios que necesitan más clientes para hacer más negocio a través de los contactos. Estamos generando más que todo una meta en facturación, que eso es importante para todos los que tenemos empresas, tener metas en facturación en un año, que realmente todos hablan de otras cosas. Nosotros estamos proyectando crecer en BNI. La idea es seguir incorporando los giros de negocio que no tenemos en este momento ocupados. La idea es llegar a un número más o menos de entre 35 y 40 miembros. Estamos en 23. Bueno, cuéntenos un poco cómo oyeron la experiencia aquí de BNI de Anabel. No, la verdad que estuvo muy bueno. Yo soy parte del equipo ya de Rosario, así que la verdad muy contento por la convocatoria. La experiencia buenísima. La verdad que esperábamos que el evento de lanzamiento sea así, de esta manera, con muchos convocados, muchos invitados. Así que estamos muy contentos de haber podido recibir tantos invitados hoy y que, bueno, el grupo avance.